Bueno, y le hemos contado de que parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca la condonación universal de las deudas estudiantiles. Esta iniciativa contempla las morosidades del crédito con aval del Estado y del Fondo Solidario. Queremos conversar más sobre este tema y tomamos contacto para eso con la diputada de Comunes Camila Rojas. ¿Cómo está diputada? Buenos días. Hola, buenos días, Tresía. Bueno, avanza este proyecto, que si bien ahí había estado en el Congreso hace un buen rato ya, desde el estallido se había planteado la idea, con la pandemia seguramente hay muchos más afectados y personas endeudadas con los estudios. ¿Cómo avanza este proyecto para definitivamente poder, si es que es así, condonar estas deudas? Sí, bueno, primero decir que el problema de los endeudados de educación es de larga data, ya lleva harto tiempo y en ese sentido hemos presentado una serie de iniciativas. La semana pasada avanzó en el Senado el proyecto de despenalización de la deuda, que incluye que ciertas condiciones que hoy afectan a los deudores educacionales peor que a cualquier otro deudor, es decir, están en peor situación que cualquier otro deudor de Chile. Esas características se buscan erradicar con este proyecto que se aprobó la semana pasada. Además, hemos presentado este nuevo proyecto en la Cámara de Diputados y Diputados, que tiene que ver con una reforma constitucional que le exige, que mandata al presidente de la República a presentar un proyecto de condonación de la deuda. Así que son varias iniciativas. No olvidar que ya se implementó hace más de un año la ley Chao Dicom, también, que precisamente buscaba alivianar la mochila que llevan la y los deudores educacionales. ¿Esto es permanente o sería permanente, diputada, o sería por la pandemia o por la última crisis? No, este es un proyecto de carácter permanente, evidentemente, y tú lo decías al comienzo, esta situación se ha agravado, la morosidad ha aumentado en el caso de las deudas educacionales a raíz de la pandemia, pero nosotros sabemos que este es un problema mucho más largo. De hecho, en su momento se presentaron reformas que buscaban corregir los créditos, tanto la expresidenta Bachelet como el presidente Piñera, pero nosotros lo que queremos, en definitiva, es que estas deudas se condonen. Actualmente, la mitad de los deudores y deudores educacionales están en calidad de morosos y de esos morosos, tres cuartos de esas personas que están en situación de morosidad están en una situación muy complicada porque ellos ni siquiera terminaron la carrera. O sea, de esas características de personas estamos hablando. ¿Cuántas personas se verían beneficiadas? Porque hablábamos en CNN con el diputado Vlado Mirosevich y hablaba de un millón de personas. Mi pregunta es, ¿quiénes se verían beneficiados? ¿En qué tan retroactivo sería si esto se aplica finalmente? Sí, la cifra que dice el diputado Mirosevich es la correcta. Estamos hablando de deudores del crédito con aval del Estado, del Corfo, del Fondo Solidario. ¿Ya? Eso lo aclaro porque varios pensaban que eso lo tenía que ver con el crédito con aval del Estado. Exacto. Claro, porque el CAE es el más masivo, por eso generalmente se termina hablando de él y no de los otros créditos. Pero todos los proyectos que hemos presentado, incluido el que ya es ley, que es Chaudicom, incluye a todos los deudores y a estos distintos mecanismos de endeudamiento, estos distintos créditos. En el proyecto de despenalización que está en el Senado, como les contaba antes, hay dos cuestiones bien importantes, características que hoy día en definitiva afectan especialmente a los deudores educacionales, que son la imprescriptibilidad de la deuda. En Chile la única deuda imprescriptible es el CAE, además de los delitos de lesa humanidad. O sea, comparamos a los deudores educacionales con la situación de aquellos criminales de lesa humanidad y hay otra característica, es que los deudores educacionales no pueden apelar a la posibilidad de la ley de quiebra. Entonces hay muchas características que solo afectan a los deudores educacionales, que le ponen una mochila más pesada y queremos cambiar esa situación. Tenemos al Congreso y a nosotros nos ha tocado escuchar en la Comisión de Educación casos muy trágicos, el de Dominique Fonseca, que le remataron la casa, por ejemplo, o a gente que le han negado el acceso a la salud en clínicas porque tenían una deuda educacional. Entonces, esos son los tipos de situaciones que queremos cambiar y tenemos este proyecto de despenalización que está avanzando en el Senado, que hasta el 20 de mayo los senadores y senadoras se dieron plazo para presentar indicaciones y además tenemos este nuevo proyecto de condonación de la deuda, que lo que hace es, mediante una reforma constitucional, exigirle al Presidente de la República que presente el proyecto de condonación. Diputada, ¿y cómo esto operaría con aquellas personas que necesiten tener algún crédito en la actualidad, en el momento de matricularse o estudiar en estos días para marcar un precedente a futuro? Sí, bueno, evidentemente nos encantaría cambiar el sistema de financiamiento y estamos luchando por eso también, porque que la gente se siga endeudando nos sigue generando un problema. Y ojo, que esta es una política completamente no planificada, porque cuando se presenta el CAE en 2005, lo que se proyectaba de cantidad de deudores eran 40.000 deudores al 2013, y el 2013 ¿sabes cuántos deudores había, Frecia? A ver, no. Más de 300.000. Ese dato nos lo envió a la Comisión Investigadora el expresidente Lagos, que fue quien, en el gobierno en el que se creó este crédito. Entonces, estamos hablando de una política completamente no planificada, que ha afectado a muchas personas y, por lo tanto, es evidente que queremos cambiar ese sistema y que nadie más se tenga que endeudar por estudiar. Es claro. Es que yo también le preguntaba, diputada, porque me imagino, bueno, ustedes lo saben mejor, ¿no?, que la discusión se va haciendo más engorrosa cuando hay un sistema de fondo, ¿no? Porque ahí hasta el 25 entiendo que se le presentan indicaciones. ¿Cuáles son estas indicaciones? Y bueno, ahí la pregunta era precisamente para ver cuál es el sustento de las distintas indicaciones que la hagan, porque acá juega un poco la ley del consumidor, por una parte, pero también el derecho a educarse. Entonces, ¿cuál va pesando ahí y cómo estas influyen en las indicaciones que van a ser? Sí, mira, en el Senado está, como les decía, hasta el 25 lo de las indicaciones y lo relevante de ese proyecto es que cuando alguien deje de pagar no tenga las situaciones que le afectan actualmente a una persona que cae en morosidad. Es decir, se le quita peso a la mochila de los deudores. No podría decir con exactitud el tipo de indicaciones que se van a presentar porque es algo que van a hacer las senadoras y senadores, pero lo importante es que esa ley, la despenalización de la deuda, que se discute actualmente en el Senado y que posteriormente va a llegar a la Cámara, lo que hace es quitar esa mochila, y es un punto muy relevante para las situaciones que enfrentan los deudores y los va a afectar a todos, a quienes ya tienen la deuda y a quienes pudieran contraerla en el futuro. Distinto del proyecto de reforma constitucional, que nosotros decimos que es completamente complementario, que tiene que ver con que se extinga la deuda, porque en el otro caso no se extingue la deuda, sino que mejora las condiciones de los deudores. En el proyecto de reforma constitucional para que se condone, lo que buscamos hacer es que se extinga la deuda mediante la condonación. ¿Y cuáles son los tiempos, diputada, para que llegue nuevamente a la Cámara? Va a depender, me imagino, de lo que pase en el Senado, pero para ponerle más apuro a la discusión cuando ya ha estado bastante tiempo en el Congreso. Sí, lo que esperamos del proyecto de despenalización es que llegue durante el primer semestre a la Cámara de Diputados y Diputados y que aquí le podamos dar el trámite más celero que podamos. Evidentemente hay que tomar su tiempo de discusión, quizás recibir a más personas y que todos los diputados y diputadas se convenzan de que esto efectivamente es un problema social. Ojo, que lo de la condonación no solo ha sido una propuesta desde los sectores, digamos, de oposición. También el senador Chaguán, el exdiputado de Esborde, han presentado propuestas de condonación. Y también hay otro, ojo, la mitad de la deuda ya el Estado se la pagó a los bancos, porque el Estado funciona como aval en el crédito con aval del Estado. Entonces, mediante la recarga, una parte de esa deuda ya está pagada, por lo tanto hay que hacerse cargo de la otra mitad. Esa es la que habría que condonar. Y esas deudas que quedan además con la banca, que aumenta también la preocupación para los deudores. Diputada, muchísimas gracias por hablar.